¡Bien! Un viernes más Feliz de estar acá también Feliz de los cuatro Muy diva argentina Muy con el animal print Maru es jugada Maru es una mujer jugada En sus looks y en sus maquillajes Y me encanta Bueno, Maru Venís a hablar del estreno de Scorsese De la nueva de Scorsese Exactamente Los asesinos de la luna Los asesinos de la luna Los asesinos de la luna La nueva de Scorsese Que estamos todos un poco asustados Por la duración que dicen Que dura 206 minutos ¿Qué son? ¿Dos 6 minutos? Son 3 horas Supuestamente son como 3 horas 20 3 horas y cuarto ¿Por qué asustan con los minutos? Viste, uno escucha 200 Bueno, 3 horas y cuarto Es un montón de películas Es un montón de películas Hacen como en el teatro a veces Con la sombra de la que hacen No, no hacen Deberían hacer ¿Sabés dónde hacen eso? Que me asombré muchísimo Y me quedé helada Ahora que lo decís Y no es en teatro Es en cine En Italia ¿En serio? En Milán hay un break En el medio de la película Pero estaba mirando una de terror O cualquiera No, 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 cualquiera Ah, bien La última de... Un intermedio De Daniel Craig de terror Sí De El Papa y El Exorcista Esa que es una duración normal Sí En el cine te ponen a la mitad Los italianos se paraban Iban, compraban pop Porque te venden cosas también en el medio Bueno, pero antes también vendían No me veo eso Claro No me veo Estabú Cuando estaba Moria Cortaban y venía la segunda Pero ahí es diferente No es un hilo A mí ya si un hilo Con un tono musical Me lo estás cortando Sí, como una peli Si la cortás A mí me fría Me fría Hoy por hoy yo creo que Estamos un poco más acostumbrados Porque consumimos mucho Desde nuestra casa Y cuando estamos en nuestras casas Pausamos Vamos a buscar un... A Coca-Cola, volvemos Pero Maru, ¿qué te pasó a vos Con esta película tan larga? Bueno, esta película está basada Te cuento un poco antes De lo que viene la peli Que está basada en un best-seller De un periodista que se llama David Grant Y cuenta la historia real Del pueblo Osage Un pueblo indígena en Estados Unidos Que es... El gobierno los desplaza hacia Oklahoma Que son unas tierras que se creen Que no tienen nada Son tierras pobres Y se descubre que no Que abajo hay un montón de petróleo Y en los años... Principios de los años 20 Del siglo XX Esta gente se transforma en En los más ricos del mundo per cápita Pero por lejos O sea, los habían puesto ahí Porque los sacaron de donde estaban Exacto Los sacaron de unas tierras más ricas No hay mal que por bien no venga Exactamente Y bueno, igual obviamente El gobierno hizo un montón de cosas Como para... Los declaró incapaces Para que tuvieran que cobrar el dinero A través siempre de personas De hombres blancos Y bueno, lo que cuenta este libro El libro cuenta Y la película La historia de unos asesinatos Que hubo en los años 20 Que era todo para quedarse con los derechos De... De las tierras Del petróleo Que tenían... Que tenían este pueblo Esto es basado en hechos reales El libro es como más un policial Y está basado más en la investigación del FBI Que se hizo Pero Martin Scorsese decidió Le pasó que... Le parecía que la perspectiva era muy desde... De nuevo, el hombre blanco Y él quería hacer una cosa más Desde la perspectiva del pueblo Desde el pueblo indígena Desde la víctima Desde la víctima Entonces hizo esta película Que está basada en el matrimonio De un veterano de la Primera Guerra Mundial Que es interpretado por Leonardo DiCaprio Que se casa con una chica indígena Que tiene derechos sobre la tierra Y este muchacho tiene un tío Interpretado por Robert De Niro La chica indígena es Lily Gladstone Que es una fenómena Qué cuadras Qué cuadras No, no, no Es impresionante Son los dos favoritos Los dos grandes amores de la vida de Scorsese Son DiCaprio y Genico Entonces están los dos ahí Es un poliamor que tiene ahí Porque hace de veterano de la guerra Claro, por eso DiCaprio está raro Para mí tiene algo acá Usted como que habla allí Y tiene algo colocado acá me parece Acá Porque está como carretilludo Y hace como un personaje Que no lo vemos Que no hemos visto hacer de Caprio DiCaprio siempre hace personajes De tipos rápidos, inteligentes Acuérdense del logo de Wall Street Sí, claro Todo tipo de latigazos Pero capaz que es Perfil No, y este pibe es Un Bananota Pero está bueno Es buenísimo Gran actor Vaya de ser un galán Que en un momento Brad Pitt Y Caprio era como galán Pero en esta película Hasta feo O sea Es que está bien Que el galán No tenga que ser siempre de galán No, por sí Bueno hace siempre galán Por eso estoy diciendo No, pero siempre O sea Venía haciendo personajes Facheros Y ya te digo eso Rápido Que hablan rápido Que son inteligentes Y este tipo ¿Y qué te pasó a vos Con lo largo de la película Siendo que tenemos Un plantelazo de actores Indiscutido? Pero el largo ¿Qué pasa? Porque yo hablé con gente Que la vio Y lo que me han dicho Es que buena la peli Pero no era necesario Que sea tan larga Mirá Yo me pasó algo muy divertido Que cuando Cuando la fui a ver Tenía una Una familia Atrás mío Y comentando Porque justo yo Fui al baño antes Porque dije Esta película dura tres horas Y cuando estaba entrando Le digo a mi tía Que fue la que me acompañó Le digo Sí, fui al baño Porque la verdad Que tres horas y cuarto Ese es el tema Y la familia Y la familia que tenía atrás Me dicen ¿Qué? Quedaron con los ojos así Estaban como re sorprendidos Y dije No sabían No La verdad Te la re bancas Te la bancas Te la re bancas Tres horas de nada Hay un tema Como ya casi fisiológico Te diría Que a las dos horas y media Capaz Tú empezás Como a acomodarte Lo normal y lo natural Después de estar dos horas y media Sentado en la misma Putaca al cine Pero la película Es súper entretenida Te va llevando De Niro Está siendo un personaje Que también para mí Que hace años que no hacía De Niro Está actuando No como De Niro Que últimamente venía Haciendo De Niro Y está haciendo Como otra cosa Con DiCaprio Con DiCaprio Se sacan chispas Están todo el tiempo Por momentos Parecen un dúo de comedia O sea Te re divierten Está muy buena la película Y es re tolerable La duración Igual ahí aclaro Que está bueno Cuando a Ricardo Arín Le dicen Siempre haces el nuevo personaje Siempre haces de vos Y es tan difícil Hacer de uno También Y De Niro 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 Porque hay muchos de ellos Que últimamente Capaz que lo critica De Niro Que siempre hace de él Que está para cobrar Pero es muy difícil Hacer de naturalismo Hay gente que es muy Como en la vida Hay gente que es un personaje hermoso Y después cuando va al teatro Termina siendo Exagerado Y no le creen nada Ves tres o cuatro películas De algún acto Jim Carrey Por ejemplo Siempre con las caras Y lo ves haciendo Cosas que son fenomenales Hay que hacer esa cara también Claro Pero De Niro ¿Cuáles son las 3D Maru? Las 3D Bueno El destaque de la película Para mí No voy a decir De actuación Obviamente que están todos excelentes Todos lo sabemos Que están excelentes Pero para mí El destaque de esta película Es el vestuario El vestuario El diseño de producción en general Pero el vestuario en particular Cómo reprodujeron Las mantas Los ponchos Los vestidos El vestuario De los casamientos El vestuario ceremonial De estos indígenas Obviamente que yo No sabría decir Si está Súper respetando Lo que es Pero me pareció Que se ve hermoso Y se ve increíble Y eso me pareció De las cosas más lindas De la película Si te dio realismo Está Si alcanza Si estaba Muy bien hecho Muy bien hecho La otra D La otra D Que es el debe No tiene No tiene debe No le encuentro debe Puede ser que haya personas Que digan Ah puede ser un poco más corta Sacale 15 minutos Sí bueno Ok Está Capaz que sí Pero para qué Si está bien Si me haces una hora Sí No 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 La verdad que no Está bien Y el dato Que tiene que ver Con lo que dije Del vestuario Es que Scorsese quería ser Lo más fiel posible Entonces se contrató Y se trabajó Junto con gente De esa comunidad indígena Buenísimo El vestuario Lo hicieron artesanos Digo si bien Había directores de vestuario Y todo eso Se hizo con gente Que es experta Asesorados Y con artesanos Capo Especialistas en eso Excelencia pura Eso me parece Alucinante Como el respeto Que se le tiene a eso Me parece que está muy bueno Sí está buenísimo Bueno entonces ¿Cuántos bracitos Le vas a poner Después de todos estos piropos Que le diste Que no tiene debe Esto que lo otro Le voy a poner 5 bracitos Claro que sí Para vos Scorsese Para vos Te queremos Mejor que un Oscar Scorsese Ojo Los 5 bracitos De Maru Candidataza Bueno para mí sí Para mí absolutamente Es una candidataza Vamos a ver qué pasa Porque todavía no se sabe bien Cuando va a hacer O sea otro golazo De los de Scorsese Está complicado Otro golazo Los ponemos entonces En esa lista selecta De los golazos Para mí es un golazo Total de Scorsese Un gran de Scorsese Bueno Maru No tenemos mucho más tiempo Pero sí te vamos a invitar A comer Primero los bizcochos de Bambi Le puedo mandar un beso A Walter Que es mi fan Y me mira todos los días Siempre me escribe Arriba Walter Arriba Walter Arriba Walter Para vos Walter No van a quedar Le voy a decir No van a quedar No le puedo llevar No quedamos Biscocho de Bambi Allí en General Lunes Zapicán Panadería Bambi Que hoy nos mandó Biscocho Y estos marsellés Con sabor Con gusto Que son Solo en Bambi Solo en Bambi General Lunes Zapicán Allí está Me gustaría hacer Un aporte muy rápido Ayer estuve en Algo Contigo Y me contaron Que los viernes La panadería Bambi Manda churros Entonces yo quisiera Hacer el pedido Oficial y público Que por favor Los churros Hoy los manden Más temprano Así cuando salimos De la reunión De Vamos Arriba Que es nuestra reunión De producción Los viernes Nos mandan churros Rellenos De pastelera Y dulce de leche Que digan shishi Hoy por favor Porque ayer No pude comer los churros En Algo Contigo No, no, no Te traen las panaderías Los viernes son de churros De Bambi Los espero A la una por ahí Andá por General Lunes Zapicán Fui el viernes Hace unos viernes Fui Y estaban haciendo Alfredo estaba haciendo Los churros ahí Gracias Gracias